Familia, sean bienvenidísimos a un nuevo que hay en mi maleta año 2024, enero. Si llevan tiempo viendo este canal, sabrán que el que hay en mi maleta es una sección mítica que llevo haciendo desde el año 2017. Hace muchísimo tiempo. Antes la hacía muy seguido y la hacía cada mes porque la verdad es que varía mucho lo que traía. Tal vez ya fuera. Pero ya tiene que no la hacía. Estuve unos meses fuera, grabé en Inglaterra, se me perdió el video. Pero ya regresé a México, regresé a jugar y las cosas que he usado a lo largo de los años han cambiado muchísimo. De la mochila, los zapatos, los guantes, las playeras, las licras, todo. Así que sean bienvenidísimos de nuevo, aunque mi maleta año es 2024 de enero y vamos a platicar que hay acá. Primero, vamos a sentarnos. Creo que se vea más o menos decente. Seguimos por la maleta. Como saben siempre he usado maletas de fútbol, mochelas de fútbol, pero a lo largo de los años o las he vendido o mi hermano me las ha robado. Entonces, pues últimamente he utilizado esta mochila que he usado para la escuela, que es una Hershel, color gris. Está bien, cabe todo lo que necesito y vamos a abrirla. Está mamona. Y lo primero que caen, unas trusox. Llevo usando las mismas trusox como 7 años, pero ahí en Inglaterra no compré otra. Aunque tengo que decirles que me di cuenta que la calidad bajó bastante. O sea, como que no sé, antes la sentía mejor. Estas son las nuevas negras porque saben que yo utilizo trusox negras y calceta cortada blanca. Me gusta mucho cómo se ve, a mí en lo personal. Ah, los guantes, pero todavía no, no. La sorpresa final. Nos vamos con una espirillera. De hecho, yo no tengo espirilleras, estas son las de mi hermano, pero bueno, son las que ando usando. Son estas G-Form, la verdad están mamonas. Están muy chidas, la verdad. Sirven muy bien, se sienten muy a gusto. Este güey de los refrigeradores se ven, no mames, no deja de pasar, no me deja grabar. Continuemos. Vamos por la playera. Esta playera me la dio Carlos Moreno, portero del Pachuca, titular, de hecho. Me la saben pasar, le ganó mi querido Cruzur. Carlos, un abrazo. Es una playera, yo no le voy al Pachuca, yo le voy al Cruzur, como saben. Pero bueno, es una playera de primera división original de juego. Miren, está bonita. De hecho, aquí dice Carlos Moreno. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, la playera me gustó. Es un gran taller de parte de Carlos, la verdad. Gran tipo de un Charlie. Y es la playera que suelo utilizar, porque además me queda bien, me gusta. No sé, está bien. Otra playera que suelo utilizar también es de esta. Que bueno, en mi equipo del, en mi antiguo equipo del club alemán, utilizaron la playera de Liverpool. Y bueno, esta es mi playera. Me gusta mucho. Pichardini, número uno. ¿Ustedes saben ustedes qué número prefieren? ¿El uno o el trece? ¿O cuál? Yo casi empiezo el uno o el catorce, porque me gusta mucho el chicharito. Pero bueno, tremendo fun fact. Vamos avanzando. ¿Qué tenemos? Chores. Shorts. La verdad es que los shorts solo usan, no sé, aquí agarré un par. Por ejemplo, cuando utilizo esta, casi siempre uso los shorts de Liverpool y unas medias blancas. Pero bueno, si no, short negro. Se me ve bien, me gusta. Seguimos avanzando. Y vamos metiendo más la mano. Eso es, las licras Storelli. Como saben, tengo pedos desde como 700 años de las caderas, ¿no? Y pues necesito usar estas madres. Entonces, tengo unas McDavid y unas Storelli. Suelo utilizar, la verdad es que las dos, depende de si uno está sucia o la otra. Este está muy bien. Son carísimas de París, pero la verdad es que aguantan muy bien. Y cuando tienes problemas de trocánter o de cadera, haría muchísimo. Porque estás cayendo constantemente. Las canchas aquí en México, como muchos sabrán, hay unas muy buenas. Pero en la Ciudad de México no hay muchas de canchas naturales, son muy duras. Entonces, este tipo de cosas, y dan una barbaridad. Continuamos, y tenemos licras. Alcho Soccer, espero tenerlas pronto para ustedes a la venta. Con Alcho Soccer México, pero es un trip. Si conocen algún proveedor de licras, bueno, en el... Si conocen algún proveedor de licras, bueno, en este país, por favor, déjenme su número en los comentarios. De hablarle con ustedes. Pero bueno, son unas licras hecho soccer, la neta, muy buenas. Parece que están chiquitas, pero me veo fuerte y me quedan bien pegadas. Es muy buena. Esta es una licra para la parte de arriba. De hecho, con esta playera el ché sí queda súper bien. Y estas son unas maravillas. También es una que uso bastante. Es una licra Pro Tech que tiene ciertas protecciones. También de Alcho Soccer. Que bueno, quiero hacerlas aquí en México. Trárselas a ustedes. Continuamos. Deja a ver si hay algo antes de los guantes. Creo que no. Primero los tacos. Bueno, como ustedes saben, usé los Copa Sense un montón de tiempo. Porque bueno, los compré en Barcelona. Es un muy bebo video. Lo voy a dejar en la caja de descripción. Pero bueno, desde esos, es decir, en 2021 yo no compro pares de zapatos. Antes compraba muchos. Y también me llevé a Inglaterra los Hypervenom. No sé si recuerden los que llevaban tiempo viendo este canal. Recordaron los Hypervenom negros padrísimos. Pero bueno, me los hice cagada en Inglaterra. Y les dije, bueno, tengo zapatos nuevos, obviamente. Pero bueno, tengo muchos viejos. Y decidí sacar de el baúl estas preciosidades. Que la neta no me acordaba lo bien que me acomodaban. Los últimos partidos los he usado. Y neta, me siento maravilloso. Privé y torpeo año 2018. Tenemos una review en este canal. Cuando todavía era mapeas fútbol. O sea, por favor, no me toquen los huevos. De hecho, están en perfecto estado. Es que ya por cada vez, o sea, por muchas veces que me lo he puesto. Se rompió aquí, como pueden ver. No sé si se ve, es porque sí. Pero bueno, de ahí en fuera, la verdad es que me gustan una barbaridad. Se le pega muy rico a la bola con estos zapatos. Están enteros, todavía no están rotos. Todos los demás que tengo ya están hechos cagada. Entonces, pues de momento, seguimos con estos. Y mientras no gane lana, no voy a comprarme otros porque no tengo. Ahora sí, me la sé es el pastel. Los guantes. Generalmente roto entre estos dos. Esto lo usé mucho en Inglaterra. Son los SSG Supremo Blackout. Como bien saben, yo soy muy fan del gel interno en un guante. Porque te hace sentir mucha más sensibilidad. Se te pega el guante. La neta, es una maravilla. Eso es lo que no les puedo enseñar porque es interno. Es adentro. Me gusta mucho el negro. Se ve elegante. Se ve chinón. Te sientes portero. La palma es muy buena. Dura bastante. La SSG para pastos sintéticos sirve muy, muy bien. Tiene muy buen grip. La neta, muy, muy bien. Ahora, si estás en esta parte del video, déjame decirte una cosa, mi hermano. Y es que yo creo que este video solo van a ver los OG de Porterología. Entonces te voy a dar un código de descuento para HO. Y lo voy a poner aquí. Nada más. No lo voy a dejar abajo ni nada. Entonces tú vas en HSOC.mx. Pones este código de descuento y te vas a llegar a un descuentazo. Así que son los para ustedes. No lo compartan, por favor. Los estoy viendo. No lo voy a dejar en la caja de comentarios. Así que si ya te lo perdiste, dale para atrás y cheque el código. Y por último, los últimos guantes que he utilizado, que es la nueva. HO Socker ya tenía cierto tiempo sin sacar nuevos modelos como muy innovadores. Y sacaron este que es el Control Pro. Es un modelo súper interesante, la verdad. Es un modelo strapless o con strap, como lo quieras ver. Miren, me los voy a poner para enseñárselos. Es un modelo muy, muy, muy ajustado. Corte híbrido. La verdad a mí se me dice que se ven cabrones. Que ya los puedo usar. Ya los ausentos, que pueden ver, están un poco sucios. Lo puedo usar sin strap. Así. Pero yo la verdad sí me gusta con strap. Entonces la pones. Pam, pam. La verdad es que el ajuste es muy bueno. Y pues nada, la verdad me han gustado mucho la verdad del Total Grip. O sea, el agarre es buenísimo. O sea, no les puedo hablar todavía mucho de la probabilidad porque los he usado poco. Pero estos son los guantes que más he utilizado. Hermanos, huelen chido, creo. Que ahora que la va a ir. Pero bueno. Y también, como mi hermano, chingada madre Alvaro. No sé qué hizo conmigo, pero ahí está. Arreglándose. Estoy grabando los. No sé, no sé. Enca. A ver, afuera. Estoy grabando los partidos con el teléfono. Entonces grabo con esto. Y nada. Mis queridísimos porterólogos. Esto fue el que hay en mi maleta año 2024. Enero. Y es un absoluto placer para mí estar aquí otra vez con ustedes. Caray. Si les gustaría ver más de este tipo de videos. Ahorita me gustaría saber qué les gustaría ver a ustedes. Por favor, déjanos en los comentarios. Recuerden, yo soy Rodolfo Pichardini. Y nada, para servir de ustedes a Dios. Y es un placer estar aquí de vuelta. Me puedes ir en TikTok. Como arroba porterología con dos as. Porque ni cuenta con una la perdí. Entonces porterología con dos as. Y en Instagram. Como arroba porterología. Coméntame qué opinaste. Qué te gustó, no te gustó. Qué usas tú. Por favor, lo quiero saber. Déjanos en los comentarios. Ya, ya, ya. Y nada. Como siempre, nos vemos la siguiente semana. Adiós. 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 Gracias.